Muy buenos días Bogotá, muy buenos días mundo, esto es Calle Frecuencia y Diprón, arte, cultura y vida. Mi nombre es John Esquirla y les doy la bienvenida en esta mañana para contarles que el programa del día de hoy es muy especial en lo personal. Desde hace muchos años hago parte de una maravillosa cultura como lo es el hip hop. Yo ingresé a este cuento hace unos 30, 32 años, muy niño y he tenido la fortuna de conocer varios procesos, varias dinámicas que se han dado alrededor de los elementos que conforman la cultura hip hop. Una cultura que nació en Estados Unidos a mediados de los 70s, en el Bronx más exactamente, y que ha integrado varios elementos del arte como lo son la danza a través del breaking, el tema de la pintura, del color a través del graffiti, la música a través de los DJs de la producción musical, el beatmaker, y por supuesto la palabra, el poder de la palabra a través de los MCs, los maestros de ceremonia, los raperos. También hay un quinto elemento que es el conocimiento. Todas aquellas personas que hacen parte de esta comunidad del hip hop, pero que ni cantan, ni pintan, ni bailan, ni hacen música, pero se integran a esta cultura, invierten o aportan su conocimiento a través de la fotografía, el diseño gráfico, los que hacen la ropa, el tema de la estética, la moda es muy importante, los medios de comunicación, la pedagogía, la educación, las escuelas de formación a través del hip hop. Todo eso integra el quinto elemento y crean una hermosa familia de la que orgullosamente hago parte. Les repito, un movimiento que nace en los 70s en Estados Unidos, pero llega aquí a Colombia a comienzos de los 80s a través de la radio, del cine, de las personas que podían viajar a Estados Unidos y traer la música, la estética del hip hop y fue adquiriendo mucha connotación no solo en Bogotá, sino en Medellín, Cali, Barranquilla, Buenaventura, es parte fundamental del hip hop. ¿Por qué traemos hoy a colación este tema? Porque para esta semana que estamos emitiendo Calle Frecuencia se cumplen 49 años de la formación, la conformación oficial de la cultura hip hop, la integración de todos los elementos. El 11 de agosto de 1973 en una fiesta en el Bronx organizada por DJ Cool Herc y su hermana Cindy Campbell, se creó esa maravillosa fiesta donde llegaron los DJs, los raperos, llegaron personas a bailar y fue algo muy bonito, fue algo muy lindo, cuentan los protagonistas, una época histórica para la comunidad afrodescendiente y latina. Nosotros los latinos hacemos parte del nacimiento del hip hop, estamos ahí desde el primer día que se creó el hip hop y estábamos los latinos aportando. Muy lindo hacer parte de esta cultura y por supuesto el Edipron no se podía quedar atrás. Edipron es un gran semillero para la ciudad de Bogotá alrededor de los elementos de los que les hablaba anteriormente que hacen parte de la comunidad del hip hop. Breaking, graffiti, DJ, rap, tienen una tremenda aceptación en todas las unidades de protección integral del Edipron. Vamos a todas las unidades y escuchamos a jóvenes haciendo freestyle o algunos bailando breaking, algunos diseñando sus bocetos, otros haciendo sonidos con lo que tengan a la mano. Es muy, muy lindo ver cómo el hip hop realmente en la parte de educación, en la parte de formación, ha realmente calado muy bien aquí en el Edipron. Y quiero saludar a todas las personas que han creído en los elementos de nuestra cultura y las han adaptado a la enseñanza que tenemos en los programas de formación aquí en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. Es así que para conmemorar 49 años de la cultura hip hop y por supuesto los aportes que hacemos desde Edipron, tenemos dos invitados muy especiales que nos vienen a contar sus historias de vida y cómo han desarrollado todo su carrera artística aquí en el Instituto. En primera medida, tengo a Julián Felipe Torres, más conocido como B-Boy Coy. Él hace parte del elemento del breaking, el break dance, todo el tema de la danza urbana, estos maravillosos movimientos que tanto han destacado a Colombia. De hecho, el primer elemento que llega a Colombia, me atrevo a decir siempre, ha sido el breaking. El breaking fue lo que enamoró a muchos de los jóvenes que en los ochentas conocieron el hip hop acá en Bogotá, en Medellín y se enamoraron de la cultura y empezaron todos con el breaking. En mi caso fue igual. Yo iba al Teatro Embajador, empecé con el breaking, no pude, luego me pasé al rap. Pero bueno, aquí estamos haciendo parte de esta maravillosa familia. Julián Felipe, más conocido como B-Boy Coy. Muy buenos días, bienvenido a Calle Frecuencia. Buenos días, Esquiela. Agradezco por la invitación de tenerme acá. B-Boy Coy, cuéntanos un poco de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿En qué barrio vives? ¿Cómo llegas a Lidiprón? Listo. Yo tengo 24 años. Bailo desde los 13 años. Soy parte de la localidad Cuarta de San Cristóbal. Empecé bailando en el año 2011. En el Colegio Altamira Sur, no sé si lo conocen, queda arriba en la loma de la localidad Cuarta. Yo llegué en Lidiprón a mediados del 2016, empezando. Ya había terminado, obviamente, mi bachillerato. Ya llevaba un proceso antes bailando. Me metí en Lidiprón, pues, por obvias razones de que, pues, era un joven. No sabía qué hacer con mi vida. Los profesores de Altamira, ellos eran pertenecientes a Lidiprón. Empezaron también a Lidiprón. No sé si los conoces. Ellos se llaman Vivo y Merro, de la localidad de Cuarta de San Cristóbal de Aguas Claras. Entonces, empezamos allá, obviamente, en el proceso. Yo ya pertenecía a ese grupo. En ese entonces se llamaba Esquizofrenia Crew. Ellos hacían y dictaban talleres de Breidán en el CS de San Blas, que queda atrás de la alcaldía local de San Cristóbal Sur. Ellos nos hacían hacer un listado de Lidiprón. Y, pues, ahí uno se escribía. Uno de ellos me dijo, hay inscripciones en el Lidiprón. Obviamente, yo no sabía nada qué hacer. Ya había salido, pues, obviamente, mis estudios del bachillerato. Y, pues, no, me dijo que allá hay una gran oportunidad. Allá usted puede estudiar, puede trabajar y, pues, le ayudan. Yo, pues, muy normalmente me metí en ese entonces. Y desde ahí inicié en el Lidiprón, desde el año 2016. Primeramente empecé en la unidad de Molinos, que recién estaba empezando a salir. Esa unidad no estaba. Era la primera. Fui allá. Empecé allá con mi proceso. Después pasé al Perdomo. En Perdomo duré cierto tiempo. Y ahí fue que salió lo de Jóvenes en Paz. Y, pues, ahí estudié en el Sena. Hice un técnico con Lidiprón en el Sena. En, obviamente, en el tema de mi ramo de lo que yo hago, que es la danza urbana. El técnico se llama expresión en lenguaje escénico, que es básicamente cómo se expresa en la puesta en escena, en su espacio como tal. Entonces, eso me ayudó bastante. Le agradezco a Lidiprón por esa oportunidad, porque era convenio Sena y Lidiprón que uno iba. Y, pues, yo siempre he sido como tal mi juicioso. Aprendí mucho. Siempre he dicho que después de ahí, porque yo antes no era que me destacaba mucho. Pero eso me ayudó en cierto tiempo a que, pues, era uno de los mejores. Acá en Niel Bogotá me ven como un referente, como si fuera uno de los mejores de la localidad de la zona cuarta, en cuanto a la escena del baile en Breaking. Desde ahí empecé. Después yo me acuerdo que duré como seis meses por fuera, otra vez. Después volví a Cervitá, después al centro, al conservatorio, que antes era... La favorita. Ajá, era la favorita. Después, otra vez a Cervitá. Después a Cervitá ya habían dicho que allá no se recibían bachilleres, simplemente a personas que estaban estudiando. Entonces me sacaron de ahí y terminé a parar a la 32. Ahí estoy en un momento, Koi. Has pasado por varias unidades, por lo que nos cuentas en tu historia, desde que llegas a Lidiprón en 2016. El breakdance, o la práctica de la danza urbana, a comparación de esas épocas y a comparación de ahora, ¿cómo decía? ¿Ha habido una evolución, un gran apoyo de parte de Lidiprón para esta manifestación artística? Claro, sí, porque yo he pasado en todas las unidades y obviamente con los profes en los cuales yo he pasado, yo he estado en talleres y incluso ellos me dan el espacio como que, bueno, vaya a hacer lo que les gusta. Incluso he estado en el taller. El último, así, que me dio más apoyo como tal, y sí, obviamente ha habido mucha comparación desde el convenio del Sena con Lidiprón. Desde ahí le da la oportunidad de hacer como que lo que usted hace se enfoque más y sea más bueno. Entonces, sí, porque pasa en todas las unidades, me han dado el espacio, ellos siempre me dicen, bueno, tenemos una presentación, queremos bailarlo, bailar, para que vea que usted es bueno, para ver si puede llegar a ser grande, poder representar, obviamente, a Lidiprón, ya que le ha dado las puertas, las ayudas. Y así pasó. En la 32 fue donde me fui a conocer, o sea, me di a conocer más, porque eso fue en el año 2019. Yo empecé en la 32 como empezando el 2019, 2018 finalizando, y ahí me empezaron a salir muchas cosas buenas, positivas para mi carrera artística como bailarín, como viajes, viajé a México dos veces, a Estados Unidos, en Orlando, Florida, y ellos me abrieron las puertas como que yo tenía el convenio y yo le iba a decir, necesito un espacio para que me dejen, pero pues yo no perder nada, ellos me dijeron, sí, vaya, le damos el permiso, y pues yo fui, y entonces le agradezco mucho porque muchos no lo hacen, ¿no? Si usted va, pues ya pierde su convenio, ¿no? Entonces me dieron la oportunidad, representé, vine, me dieron totalmente el apoyo, y pues ellos aún me siguen apoyando allá en la 32 con el profe Frey. Oiga, qué historia de día tan bonita ver cómo Lidiprón ha sido parte de tu éxito, de seguro que estamos ante una carrera muy joven, aún te faltarán muchos años, y vemos a un maestro en potencia, ¿sabes, Julio? Te veo a ti y yo veo que tienes esas ganas de compartir el conocimiento más adelante con otros jóvenes, porque eso es lo lindo de esto, no transmitir, y eso es lo que ha permitido que el hip hop se permanezca durante generaciones, que es transmitir el conocimiento, porque vienen nuevos jóvenes, nuevas jóvenes a participar, a ser parte de esa comunidad y hay que estar con ellos. Una última pregunta, bueno, sabemos que has viajado, que todo esto, pero me gustó mucho lo que hiciste del estudio y que le agradeciste a Lidiprón por eso, por esa oportunidad junto al SENA y este convenio. ¿Qué tan importante es para un artista del hip hop, más allá de que sea rapero, productor, grafitero, breaker, el estudio? Yo siempre he tenido como la idea de que mis profesores, los que me inculcaron a bailar, y aparte, como tú lo decías, el cuarto elemento, el quinto elemento es el conocimiento, y siempre hay un dicho de que, bueno, tú puedes hacer todo dependiendo, pero puedes, por ejemplo, cantar y ser, no sé, un ingeniero, yo qué te digo, en ingenieros matemáticas, en finanzas, ¿por qué? Porque eso es importante para el hip hop, porque le aporta desde que usted haga otra cosa aparte del hip hop, le está aportando. Entonces, es importante, aparte de hacer hip hop, importante estudiar otra cosa aparte de lo que no sea hip hop. ¿Por qué? Porque en sí le está aportando. Y hay muchos, tú puedes ver, por ejemplo, yo conozco muchos bailarines, bailan, todo eso, son totalmente y netamente hip hop, lo sienten, hacen los cuatro elementos, pero aparte de esos cuatro elementos, uno es asesor comercial, y es totalmente aparte de lo que hace, pero eso le puede ayudar, ¿por qué? Porque él puede traer y patrocinar un evento de break dance, de MC, entonces eso le está aportando a la escena del hip hop, de que otras empresas, industrias, se conozcan cómo es el baile, y ese es el quinto elemento que tú dices, el conocimiento, cómo le puedo aportar al hip hop. Entonces, yo digo que es muy importante estudiar otra parte que no sea el hip hop, porque le vas a aportar al hip hop. A través de los elementos de esta cultura se pueden enseñar muchas cosas, a través del rap puedes enseñar matemáticas, puedes enseñar lenguaje, idiomas, a través del graffiti, puedes enseñar diseño, a través del breaking se puede enseñar todo el tema, digamos, del cuerpo, el deporte, ¿cierto? Es muy importante lo que dice Julián, el estudio, el estudio es vital. Bueno, Julián, muchas gracias por esta pequeña entrevista, tenemos mucho tema para hablar, pero realmente felicitarte y agradecerte porque reconoces en Libron parte fundamental de una ayuda para tu proceso y tus resultados. Gracias, Eskirla, muy agradecido por la invitación. Uno más en las aulas, uno más practicando los elementos del hip hop, uno más en tarima, es uno menos delinquiendo en las calles o realizando acciones negativas. Y ese es el legado que queremos dejar en Libron a través de la cultura hip hop. Recuerden nuestras redes sociales, son la página oficial www.idipron.gov.co. En Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como arrobaidipronbogotá. Vamos con algo de música precisamente nacida desde el Conservatorio Javier de Nicoló, donde se desarrolla todo el programa artístico musical del instituto. Vamos con el colectivo Rimas en Paz, un colectivo que ya muy pronto cumplirá seis años desde su fundación y han pasado grandes representantes, grandes artistas por este colectivo. Aquí los tenemos directamente desde Libron Diario de Barrio. Calle Frecuencia y Dipron, arte, cultura y vida. Y por si acaso, un lápiz es mi arma, mi víctima al papel, el mensaje sale del alma. La lucha constante, siempre pa' delante, con rap elegante, salte y cante, palabra al instante, fuerza y aguante, dando pasos de elefante, salgo amante, salgo apante. Diario de Barrio. Diario de Barrio, toda historia tiene un fin, diario de Barrio se busca sobrevivir. Diario de Barrio. Con las rimas y esperanzas, pido perdón al creador por medio de alabanzas. En la portada hay una foto, momentos bellos, con aquellas personas que pusieron su sello. Hoy celebramos, nos tomamos de las manos, es símbolo de unión porque somos hermanos. Corre por nuestras venas, sangre colombiana, libertad de expresión por un mejor mañana. Veo violencia, siento el peligro, esquivo balas refugiándome en un libro. Diario de Barrio, esto está duro, barbaridad, en el ambiente se respira la crueldad. Diario de Barrio, miles de anécdotas, historias, enseñanzas pasan en tu vecindario. Diario de Barrio, Diario de Barrio, ¿cómo? ¿cómo? Diario de Barrio, toda historia tiene un fin, diario de Barrio se busca sobrevivir. Diario de Barrio, toda historia tiene un fin, diario de Barrio se busca sobrevivir. Diario de Barrio, toda historia tiene un fin, diario de Barrio se busca sobrevivir. Diario de Barrio, toda historia tiene un fin, diario de Barrio se busca sobrevivir. Diario de Barrio, toda historia tiene un fin, diario de Barrio se busca sobrevivir. Diario de Barrio, toda historia tiene un fin, diario de Barrio se busca sobrevivir. Diario de Barrio, toda historia tiene un fin, diario de Barrio se busca sobrevivir. Diario de Barrio, toda historia tiene un fin, diario de Barrio se busca sobrevivir. Diario de Barrio, toda historia tiene un fin, diario de Barrio se busca sobrevivir. Continuamos aquí en esta mañana con Calle Frecuencia y Diprón Arte, Cultura y Vida conmemorando los 49 años de la fundación de la cultura hip hop alrededor del mundo y por supuesto los procesos que tenemos que reconocer que hace el IPRON a través de los elementos de esta cultura como son el Breaking, el Graffiti, el DJ y los MCs, los famosos raperos, que tenemos muy buenos en estas unidades de protección integral, salud especial a todas las UPIs donde tenemos estos jóvenes que aman esta práctica, aman esta cultura, Perdomo, Molinos, Servita, Santa Lucía, La 32, tantas, tantas unidades, por supuesto, Casa Belén, desde donde originamos este programa, Conservatorio Javier de Nicoló y a propósito de los jóvenes que hemos tenido la oportunidad de conocer en tantos años aquí en el IPRON, hace poco se realizó el cumpleaños de UPI La Victoria, el programa pasado les mostramos algunas imágenes de lo que fue esta gran fiesta y hubo un torno de freestyle, se hizo un torno de freestyle, de improvisación, lo importante es que se hizo freestyle con temática, no tanto conocemos las dinámicas del freestyle, son más competitivas, esta vez se quería competir pero con temática, a los jóvenes, los jueces quienes estábamos ahí en la mesa de organización les dábamos un tema para que ellos a través de ese tema pudieran dinamizar todo el tema de sus rimas, sus versos, su estilo, su flow, lo desarrollaran a través de estas temáticas y el campeón lo tenemos el día de hoy, el ganador de este torneo de freestyle, el primero de muchos que sé que se van a hacer en diferentes unidades y espacios del IPRON es Nicolás Díaz, más conocido como Nico HK. Nico, muy buenos días, bienvenido a Calle Frecuencia, campeón. Hey yo, profe, muchas gracias, que chingo por la invitación, feliz de estar acá. Bueno Nico, el freestyle, el freestyle es una de las ramas que tiene el elemento del MC, sabemos que el MC tiene, está el liricista, el que escribe, está el host, que es el presentador de los eventos, está el freestyler que ha sido fundamental y ha tenido un auge tremendo en los últimos años. ¿Qué significa para ti el freestyle? Bueno, a mí el freestyle significa eso, estilo libre, y creo que a través de mi vida me he dado cuenta que el freestyle no solamente existe en el rap, creo que los músicos, la persona que toca guitarra, coge su guitarra y se bota un freestyle y desahoga su alma en eso, entonces pues me baso en esto, en hacer freestyle a través del rap, hacer rap improvisado. Nico hace parte de la unidad de Casa Belén, pero vives en Bosa, estoy en lo correcto, ¿cierto Nico? Nico, cuéntanos cómo es tu día ahí en el barrio a través del hip hop, con tus amigos en las esquinas freestaleas, participas en actividades, cuéntanos un poco esto. Empecé a practicar freestyle hace seis años con mi primo, un abrazo para el parcerito, y nos HK representamos y hacemos parte de una agrupación que se llama Heart Killa, de ahí el HK. Empezamos en el barrio, rapeando nuestro conjunto, nuestra casa, saliendo de esquina a esquina, conociendo más personas, hoy en día hacemos parte de un colectivo que se hace llamar DistriStyle, del cual hacen parte personas de Bosa, somos una organización popular y lo que buscamos es espacios donde las personas lleguen y se haga escuchar esa voz de los barrios de personas que quizás tienen una semana muy pesada, que simplemente quieren desahogarse, o simplemente las personas que quieren llegar a parcharse un rato a escuchar buen rap. Nada de eso, el rap y el hip hop está en todo y en Bosa, gracias a Dios puedo decir que entre nosotros los colegas que hacemos parte de la localidad, hacemos que el hip hop se vea como en un auge y que sea una de las localidades más represent de la city. Nico, tú te enteras de Lidipron, me imagino por compañeros tuyos del barrio que estaban, hacían parte o aún son beneficiarios, beneficiarias aquí de Lidipron, del programa de música, del semillero artístico, en fin. ¿Qué te decían ellos para que tú dijeras yo tengo que ir a Lidipron, yo tengo que estar allá para potenciar mis habilidades artísticas? Quiero conocer eso, ¿qué te contaban ellos? Nada, buenas referencias, el parcero Neom, Tefita, Juana, Ryupin, personas que me contaron de sus procesos, de que ya estaban en un proceso artístico, pero que ese proceso se reforzó al estar acá en Lidipron, son cosas que me empujaron un poco a tomar estas oportunidades y el pensar en que mi proceso, lo que yo quiero para mí está en buscar oportunidades y aprender muchísimas cosas. Entonces, todas estas buenas referencias me hicieron querer venir acá y verlo con mis propios ojos. Y te has dado cuenta las oportunidades que hemos tenido de hacer clases, ¿no? Nico es muy curioso, Nico siempre, profe, ¿y qué es esto? ¿y qué es aquello? Porque nosotros los raperos a veces tenemos un gran problema, eso tenemos que reconocerlo, creemos que no la sabemos todas, pero cuando empezamos a entender que el rapero y hasta el mismo productor, el beatmaker, el que hace las instrumentales, cada día tienen que aprender más para actualizarse, estar pendientes de cuáles son las tendencias, los sonidos del momento, es fundamental uno estar ahí. Con el sonido del momento, las tendencias liricales o musicales del momento para uno poderse adaptar, es así de simple. Y Nico es muy curioso, yo creo que parte de esa buena formación que Nico tiene y que seguro va a seguir teniendo es eso, profe, que es storytelling, profe, que son rimas internas, profe, eso yo creo que es parte fundamental. Nosotros, los que llevamos año en esto, lo seguimos haciendo, todos los días se aprende, todos los días se sigue aprendiendo fundamental. ¿Cuáles son las expectativas con tu carrera, Nico? ¿A dónde quieres llegar? ¿A qué punto quieres lograr? Yo quiero dedicar mi vida a esto. Quisiera, y creo que soy muy ambicioso al decir que quisiera vivir totalmente de la música, de estos proyectos, y siento que lo mío vale. Es tal vez un poco feo decir que tiene valor el arte, pero pues así es. En este mundo, así es. Entonces, mis objetivos están en crecer como persona, como artista, y compartir mis canciones, que al fin y al cabo son sentimientos de muchos lados, de otras personas, de otras personas que generan en mí, de todo un poco, y siento que mi voz merece ser escuchada por las personas de este planeta. Regálanos un freestyle, regálanos cuatro barras en el que nos hables. ¿Qué es lo que has vivido aquí en Edipron? Cuatro barras, algo muy sencillo. ¿Qué le quieres decir a Edipron? Primero le quiero decir a Edipron de que muy buena y tienen personas que tienen un don de que activaron mi corazón y en Calle Frecuencia esa es la palpitación. Ese es Nico HK, queridos y queridas oyentes de aquí de Calle Frecuencia, Edipron, arte, cultura y vida, siempre potenciando las habilidades artísticas, comunicativas, todo lo que conocemos como el flow, y no solo en el hip hop, también todo lo que tiene que ver con la música en general, la danza, el arte, la cultura, es muy, muy importante para Edipron. Siempre estén pendientes de nuestras redes sociales para que vean todos los procesos que tenemos, el convenio de cultura ciudadana, el semillero artístico de Belén, el conservatorio de Nicoló, y en todas las unidades siempre van a haber expresiones artísticas. Tenemos un gran don, un gran talento humano, jóvenes con sueños, con ambiciones, y que atrás del hip hop han encontrado esa herramienta de transformación, y por supuesto Edipron está ahí para potenciarles todas estas habilidades. Qué lástima que estamos llegando a la final de este programa, pero recuerden que en ocho días continuamos con este homenaje que le hace Edipron a los 49 años de la cultura hip hop. Les recuerdo nuestras redes sociales, que son la página oficial www.edipron.gov.co, Facebook, Twitter o Instagram como arroba Edipron Bogotá. Agradecemos por supuesto a nuestros invitados el día de hoy, Nicolás Díaz, más conocido como Nico HK, y Julián Felipe Torres, B-Boy Coy. Salud especial a todos los maestros, docentes, administrativos, talleristas, y por supuesto beneficiar a los beneficiarios que hacen del hip hop su estilo, su forma de vida. Quiero recordarles también que estaremos muy pendientes aquí de las actividades, un cronograma de actividades tenemos para ustedes para contarles. Se vienen muchos eventos, muchas articulaciones con otras entidades del distrito para este segundo semestre del año que ya está en curso. Y bueno, muy pendiente de todo lo que se viene. Una gran frase que dijo el gran Master Cass, uno de los referentes del hip hop del Bronx en los 70s. Él dijo, el hip hop no inventó nada, el hip hop reinventó todo. Y creo yo que esa es la gran muestra de lo que hacemos. A niveles educativos, estéticos, musicales, el hip hop se tomó el mundo. Salud especial a las emisoras aliadas, también Vientos Estéreo, La Boyacense, Energía Radio y Suba Alternativa. En la coordinación, Michelle Sanz. En la edición, fotografía y montaje, Alejandro Leguizamón. En la parte técnica, Johan Bolaños Combo. Jonathan Carrasquera, el SATA. Y en la locución y dirección, quienes habló John Esquirla. Nos vemos en ocho días con Calle Frecuencia y Diprón Arte, Cultura y Vida. Muchas gracias. Gracias.